Hola queridos fascinantes, estamos aquí una vez más para hablaros de las rutas y turismo activo que tiene este nuestro país, que por si no ha quedado claro, es España. Esta vez nos vamos a ir hasta la garganta de los infiernos en Extremadura, pero antes la religión de YouTube me obliga a deciros que si os gusta el vídeo le deis a like, que os suscribáis y que si tenéis alguna duda o queréis hacernos alguna propuesta, lo dejéis abajo en los comentarios. Bueno, pues como os venía diciendo, hoy vamos a irnos hasta Extremadura, concretamente hasta la parte occidental de la Sierra de Gredos, y en la parte norte de Cáceres, a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Esta ruta se puede recorrer de diferentes formas y destaca sobre todo por la zona del Valle del Jerte, conocida por la floración de los cerezos en primavera, y también la zona de los pilones, el lugar por el que va a pasar la ruta circular. Una de estas formas de hacer el camino que os venía diciendo es la opción fácil, por así decirlo, y consistiría en dejar el coche en el centro de interpretación del pueblo de Jerte y desde allí hay como unos 3 kilómetros que ni siquiera llega hasta llegar a la zona de los pilones. Pero como digo, esta es la opción fácil para aquellos que sois un poquito más vaguetes y yo recomiendo hacer la otra ruta, que es la circular, porque de la otra forma nos vamos a perder muchas cositas. Bueno, pues como os digo, esta ruta circular se puede empezar desde diferentes puntos, pero siempre va a tener 15 kilómetros y siempre también va a ser fácil, asequible para todos los públicos y la van a poder hacer hasta niños. Así que si sois vagos probablemente decidáis hacer la otra, pero que bueno, eso tampoco va a requeriros de un gran esfuerzo. Es un poco como la ruta del Cares en Asturias, de la que os hablamos en otro vídeo. Este sendero va a pasar, además de por los mencionados pilones, por el castañar del Monte Reboldo, por la Fuente de la Jarandilla o por lugares tan espectaculares como la Garganta del Collado de las Yeguas. Y también la zona más importante, el punto de más interés, va a ser el mirador del Chorrero de la Virgen, un lugar desde el que se puede ver un salto de agua, lo que se conoce toda la vida como cascada, y que va a estar incrustado en el Valle del Jerte. Se van a tener, por tanto, unas vistas espectaculares. Bueno, pues con las piernas ya cansadas y después de haber pasado seguro un buen día haciendo esta ruta, lo que podemos hacer es ir a descansar o a tomar algo a alguno de los pueblos colindantes, como el de Barco de Ávila, el propio Jerte o el de Cabezuela del Valle. Por cierto, esta ruta tiene además un encanto en cada estación, ya que en primavera se puede disfrutar del espectáculo de la floración de los cerezos del Valle del Jerte. En otoño vamos a disfrutar de un paisaje precioso debido a los tonos ocres de esta estación y en verano vamos a poder disfrutar de las pozas naturales bañándonos en ellas. En invierno ya es un poquito más complicado hacerla debido a las placas de hielo que se van formando en el camino. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, por desgracia o por suerte, porque así podemos irnos a hacer la ruta y disfrutarla en persona. A mí personalmente me gusta mucho en otoño porque se pone todo súper bonito y me gustaría mucho hacerla ahora. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle a like, suscribiros y si tenéis alguna duda nosotros os la contestaremos, dejadla aquí en los comentarios. Bueno, pues lo dicho, me voy a hacer esta ruta que me apetece mucho ir. Así que nada, no seáis vagos y hacedla vosotros también. Adiós. Adiós.